El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, un placer encontrarnos de nuevo aquí como todos los días en nuestra cita habitual para aprender más sobre la paternidad, la crianza, los cuidadores, los maestros, los abuelos, todos los que tienen que ver con un niño. Para todos ellos está hecho este Paso a Paso, hoy con un programa que va dirigido a esta época que ya empezamos a vivir, a disfrutar, a sufrir, a algunos padres, con los hijos en vacaciones, porque nos vemos con cierto encarte a veces, cierto envale, cierta desprogramación, cierto desparche a algunos de no saber qué hacer o de no tener qué hacer, pero es más, no porque no haya qué hacer, sino porque no sabemos qué hacer. A veces no tenemos la información, a veces no buscamos un poquito más allá y resulta que hay muchas cosas que hacer en la ciudad. Piense qué hacer con sus hijos, dependiendo de lo que haga su hijo, si su hijo es de esos exploradores que desbaratan un balín, pues hoy vamos a hablar con el parque explora. Si su hijo es de esos animalistas que coge las cucarachas y las guarda de mascota, pues hay visitas para el zoológico también. Bien, si su hijo es de los que le encanta jugar con las matas, sembrar, sacarlas de la matera, volverás a meter, el Jardín Botánico tiene una propuesta muy interesante, y si es de esos que ya armó y desbarató el pesebre cuatro o cinco veces, pues en el Museo del Castillo puede haber algo que le interese. De eso vamos a hablar hoy, Moni, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Hola a todos, bienvenidos una vez más. Sí, todo muy bien, muchas gracias. Sí, algo encartada por estos días, porque yo siempre digo que los hijos son un encarte delicioso, y entonces hay que solucionarlo de la mejor manera, y pues aquí estamos para hacerle frente a esta época de la mejor manera, con una programación muy especial que hay en la ciudad, muy accesible para todo el mundo, para todo el público, y lo que decía Leo es cierto, a veces no es que no haya, sino que no sabemos, no nos enteramos, ¿eso por dónde salió? ¿pero a qué horas pasó? ¿por qué nadie me dijo nada? Y además era gratis, ¿yo por qué no supe? Se enteraron después de que, ¡ay, yo hubiera ido! ¡Ay, de todo! Exacto, entonces, como dice una frase muy famosa por ahí, después no diga que no le avisamos. Aquí comenzamos entonces a programarnos para esta época de vacaciones, y si tienen dudas, preguntas, inquietudes, la invitación como siempre es a... Llamarnos al 268-6033, nuestra línea está abierta a partir de este momento para que nos recomienden planes, para que hagan sus preguntas, si piensan en alguno de los sitios que vamos a recomendar hoy, alguno de los programas que tenemos hoy para toda la familia, entonces llámenos al 268-6033. Comencemos haciéndole como una antesala de esta época, una época en la que nos ponemos un poquito nostálgicos, y a veces, para muchos, no es tan chévere ni tan divertida, para otros sí, pero para todos es un momento especial, sobre todo para recordar lo bueno y lo malo, y este va dedicado a los amigos por estos días. A esos que siempre están en nuestro corazón, hay que recordarlos, llamarlos, invitarlos, ir a visitarlos y aprovechar esta época también para guardar más gente y más recuerdos en el corazón. Vámonos de una vez entonces hoy con nuestros expertos, porque hay mucho para lo que debemos programarnos, según los gustos, según las predilecciones, según las habilidades, en fin, de nuestros hijos, aquí están los expertos. Voy a empezar con las damas, invitadas hoy del Museo El Castillo, nos acompañan Laura Betancourt. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué más, Léon? Laura, coordinadora cultural, y nos va a hablar de la experiencia que hay sobre los pesebres en el Museo El Castillo, y está también Beatriz Jaramillo. Beatriz, bienvenida, ella es la directora de la Escuela de Artes. Por el lado del Museo El Castillo y por el Parque Explora viene Andrés Roldán. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Director de Parque Explora, Acuario Planetario y Parque Interactivo. ¿Vos sos el director de las cuatro cosas? Sí. ¿Un teso o no? Un re teso. Un re teso. Pues además lo que ello conlleva. Muchas gracias, bienvenidos a este espacio que está dirigido básicamente a papás, mamás, cuidadores en general de los niños y niñas de esta ciudad. Y aquí siempre decimos que lo que le funciona al uno no le funciona al otro, y que eso es como esto de la maternidad, es como ensayo error, a ver por dónde se va uno. Hay un montón, aquí tenemos una bolsa gigante en la que hemos ido echando un montón de herramientas y la gente va cogiendo. Y lo mismo pasa, digamos, con la programación. Hay mucha, realmente uno a veces quisiera ir a toda, y el encarte básicamente en esta época es porque muchos tenemos que trabajar. Si estuviéramos en la casa con ellos sería magnífico, uno desplegaría una creatividad única para hacer mil cosas con ellos, pero hay que ocuparse. Y la idea es tenerlos a ellos también ocupados en cosas que aporten, que le aporten a su desarrollo, a su creatividad, y por supuesto estas dos opciones, aunque diferentes según los gustos, pues van en, digamos, en sintonía con eso que buscamos aquí. Así que muchas gracias por traer esta oferta. Empecemos por acá, que es algo súper tradicional, el tema de los pesebres ya del castillo. ¿Cuánto lleva eso allá? Bueno, la exposición lleva ya 33 años. Imagínense. Lleva ya 33, pero cada año. Sí, lo he dicho. La ventaja es que cada año se renueva, siempre hay algo diferente por ver. Entonces, para los niños que digamos que son más curiosos en ver detallitos, en cositas chiquitas, y aparte a los papás que les interesa mantenerlos, a ellos interesados en una tradición tan importante y tan arraigada, pues de nuestra cultura que es el pesebre, es perfecta la ocasión. Y más aún que ahora los apartamentos son chiquiticos, ya no hay lugares donde uno pueda hacer un despliegue gigante como los pesebres de antes, que ocupaban toda una sala, o sea, ya no hay forma. Entonces, sacaban a uno desde la pieza de uno para armar el pesebre, le desbarataban la cama y de ahí queda la exposición. Entonces, el castillo es un lugar especial que todavía hacemos los pesebres monumentales, tenemos hasta de 8 metros, entonces hay pesebres muy grandes para esos niños que les gusta ver. ¿Hay 8 metros? Bueno, porque ahí van a ser el altísimo también. No, hay de todo. Hay de todo. Pero, les iba a preguntar, ¿son pesebres tradicionales? Porque ahora, digamos, uno en la casa encuentra, y si tiene hijos e hijas en la casa, pues la Virgen María termina siendo la Barbie, San José termina siendo el Ken. Es que de pesebres hay varias categorías. Está el tradicional, que es ese, el que el niño es más grande que María, que estaba un gato montado en una casa que es minúscula, el gato gigante, ese es el tradicional, el del río de celofán, el laguito de espejo, ese. Está el bíblico, que son los pesebres que son tratando de emular y reflejar exactamente como era la época de Jesús, en todo, en cuanto a vestuario, en cuanto a arquitectura, vegetación, todo. Y esos son los que hacen los más expertos, los artistas que son del taller del pesebre, que es nuestra corporación aliada que le hacemos con nosotros esa exposición, y ellos son expertos y todo el año están haciendo esos pesebres y hacen una investigación, pues, muy honda sobre eso. Eso me gusta, es que yo estoy preocupado, porque usted ve eso que cada vez diciembre empieza antes, desde noviembre, ya noviembre quedó más chiquito que febrero. No, ya noviembre ya no existe. Yo estoy diciendo que este año Jesús va a ser prematuro, va a tocar cangurialito de todo lo que han adelantado los pesebres y la realidad. ¿Cuántos pesebres hay este año? Este año hay más de 80, y hay de todos los tipos, tamaños, colores, técnicas, hay hasta bordados, hay en madera, hay de todo. ¿Esta exposición va un poco acompañada de algún diálogo, o la idea es que vayan los papás para que les lean, o cómo funciona? Claro, no, acá pesebre tiene su explicación, dicen que está hecho. Aparte, todos los pesebres este año están inspirados en un villancico, entonces es muy bonito porque son los peces en el río, y está el pesebre del pez en el río, entonces es todo supremamente bien enfocado. Es súper bonito. ¿Por cuál villancico va a preguntar? No, no, yo le voy a decir, siempre me voy a decir, cuál sea el pesebre de tú, Tainas, es muy difícil de decir. Pero no, me gusta este programa porque creo que es además un plan muy chévere para ir con los abuelos, las abuelas, a mí ya la suegra me tiene planillado para ir al Museo del Castillo a ver la exposición de pesebres. Esa exposición, hay pesebres, digamos, a la venta también, porque he leído que hay como unos talleres también para aprender a hacer pesebres, habrá unos elementos decorativos a la vida. Algunos sí, algunos porque hay otros que sí son, pues, incomprables. Hay otros pesebres que son hechos especialmente para la exposición y son de coleccionistas, pero la mayoría sí. Ok, saltemos un poco al Parque Explora para conocer qué programación hay por estos días. ¿Hay algo especial? Ahorita hablamos de lo que normalmente hay, pero ¿hay algo especial por la época? Sí, siempre hay algo especial en la Explora. De hecho, pues, Explora son tres lugares, tú lo decías ahora, está el parque, el exploratorio, que es el taller público de experimentación, y el planetario. Entonces, en el caso del planetario tenemos dos cosas muy interesantes. Una de ellas es una exposición del cielo hecha por la gente. Fotografías de diferentes cuerpos celestes en algunos lugares del mundo, principalmente en Colombia, que está exhibida en el planetario. Y hay un nuevo show que se llama Universo Radiante, que es como esa forma de ver el universo de diferentes colores. Ese es en el domo. Ese es en el domo. Ese es en el domo, que es en la programación del planetario. Porque hasta hace poquito estaba la de las estaciones, ¿no? Sí, y ahora estamos en uno que se llama Universo Radiante, que es como esas imágenes del espacio profundo, de cuerpos interesantes, coloridos. Porque le tengo grandecita, pequeñita. Pues yo no sé, mi hijo salió a ver la película de las estaciones, y un día me dijo, mamá, yo creo que a la Tierra se le inclinó el eje. Sí, ¿por qué? Porque está haciendo mucho calor. O sea, realmente lo disfrutan, porque uno a veces piensa que es un contenido muy elevado para ellos, pero incluso me dijo, quiero volver porque aún quiero aprender más cosas que no recuerdo. O sea, no las recuerdo todas y las repitió incluso, pero uno da por sentado que eso es súper elevado y no, es súper didáctico. No, lo único elevado es el viaje que uno emprende desde el domo hasta el sol del universo, y eso sí es una experiencia pues total. El otro espacio es el exploratorio, que es el taller público de experimentación, es bajo programación. Entonces, por ejemplo, para el Día de las Velitas, vamos a tener algo que lo llamamos fotosíntesis, que es un taller de videomapping. Tenemos artistas visuales que van a permitirle a la gente a diseñar y construir piezas audiovisuales para recubrir edificios. Para los que no saben videomapping es esta técnica de maquillar o recubrir la fachada de un edificio o de un objeto incluso, de muchas cosas con video, pues creando como una experiencia distinta. Va a haber unos talleres de... Es muy chévere, porque en vez de modelar la casa, le monta una foto de una bien bonita y se ahorra, platica. Y lo anima y le pone personajes y todo. Pero sí ahorra uno mucho, es una técnica costosa. Cada vez es mucho más accesible, obviamente requiere de tener proyector y recursos así, pero no más. O sea, realmente es aprender a hacer cualquier cantidad de programas para hacer dibujo y para hacer animación gráfica. Claro, es hacerlo. ¿Cómo se hace un videomapping o qué? No es ver que otros lo hagan, es hacerlos directamente aprovechando las fachadas del lugar y creando su propia experiencia. Eso va a ser el 7 de diciembre. Y va a haber otros talleres de realidad virtual. Y no hay que saber nada. O sea, es hacer tus propias gafitas de realidad virtual y crear imágenes y producir imágenes de realidad virtual de cualquier cantidad de cosas. Andrés, una pregunta. Para acceder a estos talleres, ¿hay que inscribirse con antelación o es simplemente llegar el día a la filita? Hay que inscribirse. Está pendiente de la programación. Está ahí en la página del Parque Explora, del exploratorio. ¿Rango de edades? No, es abierto. Pero a partir de qué años? Digamos que a partir de 7 años es razonable que ya puedan construir y desarrollar cosas como cosas. Pero son experiencias muy chéveres. Y ya en el Parque Explora como tal va a haber una programación especial. Los dinosaurios que tenemos en el parque los organizamos todos en la plataforma, en ese balcón grande que conecta las cajas. Y durante este periodo de alumbrados va a estar abierto y disponible a partir de las 5 de la tarde por algunos fines de semana en donde la gente va a poder desde las 5 y media hasta las 9. Recuerden que hay un alumbrado ahí alrededor en Carabobo y en Cundinamarca. Es un espacio que es para toda la ciudad. Entonces la idea es extender el horario del parque y por una boleta mucho más barata poder ir a recorrer los dinosaurios en ese gran balcón que se explora. Ahí están dentro de sala. Son estos mismos, pero ahí están dentro de sala. Ahora los dinosaurios estarían desplegados en toda la pasarela durante los días de Navidad donde están los alumbrados públicos. Entonces el plan sería uno irse para Cundinamarca a Carabobo a recorrer el alumbrado que dispone la ciudad. Cundinamarca a llegar el Tiranosaurio Rexa al parque, por lo mejor dicho, este elegido. Buenísimo. Ahí está entonces. Y entonces ahí está. Ah, bueno, y me faltó una actividad del exploratorio también chévere que es como una novena tecnológica. Pues es hacer globos y tirar globos, pero nada de mecha y fuego ni nada de esas cosas, sino con dispositivos tecnológicos. Hacer otro tipo de instalaciones con todos estos recursos. También eso va a ser como del 16 al 23 de diciembre en talleres también en las horas de mañana y tarde a la cual uno puede ir. Entonces hay una programación muy buena. Además está la sala infantil del Parque Explora que es un espacio especial para las familias, para los niños, para los niños más chiquitos. Ahí sí, en donde se hacen actividades de exploración, de explorar desde un submarino. Pues hay como todo un ecosistema y un entorno en donde los chicos pueden hacer un montón de actividades. Esta es para los menores de 7 años. Y pues por supuesto está el resto del parque, pues que tenemos la sala del tiempo, la sala de física viva, la sala de la mente y por último pues el acuario, que son pues como los grandes escenarios junto con el vivario de las colecciones vivas que tenemos para ir a ver con la familia. Yo tengo que ir a resolver una pregunta ya, el hijo mío, no sé si Andrés me la resuelva en el acuario. Así como hay caballitos de mar, también hay burritos de mar. Normalmente sí, hay muchos. No sé si exactamente burritos, es una buena pregunta que me llevo y vamos a ver si la puedo responder antes de que se haga el programa. Pero sí, hay perros, hay hasta marranos de río en cierta forma. Pues muchos de la familia de los bagres y demás los consideran como ciertos animales terrestres, perros, gatos. O sea, cuando a uno le digan para desencartarse vaya a ver si el marrano está nadando o no se va para el parque. ¿Cómo adentro al parque Explora? ¿La cuenta de los servicios públicos? ¿Algún costo de boletería? ¿Qué convenio está ahí? Está, pues obviamente el convenio tradicional que tenemos con la Secretaría de Cultura, de formación de públicos, en donde las personas que viven en barrios de estratos 1, 2 y 3 y que por favor sí vivan, porque es que a veces llegan en unos BMS, W, con la abuelita y con todo el mundo y se aparecen con los servicios públicos. Pues eso no se hace, pues eso no es bonito porque finalmente es un beneficio, es precisamente para quienes lo necesitan. ¿Y es el único requisito? El requisito para estratos 1, 2 y 3 es presentar la cuenta de servicios públicos y de esa manera pueden entrar al parque, a dos salas del parque principalmente, a recorrer todo el resto de espacios. Lo mismo que para el planetario. Ya en la taquilla normal, pues un ingreso está en 24,500 para entrar al parque Explora y en 15,000 al planetario o uno puede comprar un combo que incluye los dos escenarios y es de 37,500 más o menos, que sale mucho más barato. Yo ni con la tarjeta VIP. Realmente mis hijos me tienen... Bueno, los abuelos. Estamos, de hecho, estamos trabajando con esa idea. Genial, me parece. Que es para que uno pueda ir muchas veces en el año al parque sin problema y yo digo que el año entrante ya tenemos algo de eso. Si hubieran acumulado puntos ya Jacobo iría con la luna, más o menos. Ya sería astronauta hoy. Más bien. Muy bien, pasemos de nuevo al Museo del Castillo, pero esta vez para hablar de la programación de vacaciones recreativas que creo que tiene más años que los pesebres. Yo iba chiquita, sí. Me acuerdo muchísimo, tengo muchos recuerdos de mis vacaciones, de todo. Y si la recuerdo es justamente porque creo que eran las más divertidas. Yo salía untada hasta el pelo y eso era síntoma de que había pasado delicioso. Pero, ¿en qué consiste hoy? ¿En qué consiste el programa? ¿Y cómo accedemos? Me encanta tu comentario, me parece maravilloso que tú, que eres ya una persona adulta, hayas aprovechado esas vacaciones y las tengas con ese recuerdo tan maravilloso. Me acuerdo, me acuerdo mucho. Sí, me acuerdo. Tengo lugares, incluso todavía grabados, salones del castillo. No eres tú, sino demasiadas personas que ya están adultas y que estudiaron cuando estaban chiquitos en el castillo, por ejemplo, plastilina y ahora son unos arquitectos maravillosos. Y esa experiencia que tuvieron con la plastilina les ha servido cantidades para hacer sus maquetas. O sea, que eso ha sido que para mí fue muy satisfactorio. Y hay gente que ha ganado concursos haciendo tarjetas o concursos en sus colegios, en las universidades, en sus trabajos, porque ellos estudiaron pintura o artes plásticas en el Museo del Castillo. ¿En qué consiste en este año? En este año. Nosotros somos un museo y nosotros seguimos pues el legado de don Diego Chavarría y su esposa Doña Dita, que era fomentar el arte y la cultura en las distintas manifestaciones. ¿Se aparecen todavía por allá? Aparecen. Viven con nosotros. Sí, eso dicen, que tocan el piano y no sé qué. Pero no nos hagan mal a favor. Cuántas leyes. No, no, porque muchos niños llegan ahí. ¿Y dónde estáis? No, don Diego y doña Dita nos apoyan y nos acompañan y para nosotros ellos viven porque nosotros permanentemente estamos hablando del cuarto don Diego, del cuarto doña Dita, pues, todos están pendientes y están siempre presentes en la vida del museo. ¿Es para niños de qué edades? Los talleres vacacionales, porque no son vacaciones recreativas, sino talleres vacacionales, los tenemos a partir de cuatro, más o menos hasta quince años. Los niños pequeños, nosotros los llamamos pequeños talentos y ahí seguimos y los clasificamos de cuatro a cinco años, de seis a siete, de ocho a nueve, de diez a quince. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que llamar, inscribirse? ¿Cómo inscribirse? ¿Hay inscripciones disponibles? Sí, empezamos el próximo lunes cuatro de diciembre, estamos en inscripciones, nos llaman, pues, y el lunes, o el lunes también pueden aparecer, pero muy rico, pues, que vayan antes para contar con Es un enfatiz, entonces, netamente como cultural y artístico. Sí, es que básicamente combinaban la escultura, la pintura, las manualidades, las técnicas mixtas y la caricatura, el dibujo y están muy enfocados en el espíritu de la Navidad. Y por este lado, el Parque Explora, pues, uno se hace muchas veces esa pregunta, ¿a partir de qué edad mi hijo pudiera realmente disfrutar el parque? Pues, a ver, yo creo que hay como un punto especial hasta los siete años que es cuando uno está desarrollando la motricidad y todo este tipo de cosas, que es donde está la sala infantil y algunos shows, por ejemplo, el domo son para el público más pequeñito, pues, que todo es como más cuidadoso, con un ritmo más tranquilo y en donde son ellos los que están explorando. A partir de los seis, siete años, todos somos adultos museológicamente. Y los táncheres y las experiencias están diseñadas para ese rango de edad. Absolutamente, sí. ¿La programación entonces empezará a salir próximamente o ya la encontramos toda la de diciembre? Ya encontramos la de diciembre y ahí vemos lo que está disponible. Ya se está anunciando efectivamente que ya diciembre llegó. ¿Trip.lu. Parqueexplora.org? Y ahí encontramos algún banner especial. Ahí lo ven de entrada, empiezan a ver ya elementos de programación y aparece también un link de programación. ¿La inscripción se hace online? Sí, para las cosas del exploratorio, ahí están todas las condiciones expresadas para cada uno de los talleres y de las actividades que están. Si hay niños menores que se le quieran medir a la experiencia, ¿se vale el requisito? En presencia de adultos quizás para las actividades que son como de taller como los que he descrito, ¿cierto? Pues porque estas son de cosas de armar, de construir, de presentar, de hablar, de hacer, ¿cierto? Sí, pero pues si van con un adulto pues perfectamente. No quiere decir por supuesto que antes de esa edad no disfruten una vida al Parque Explora. hay muchas cosas que se en el Parque Explora. Pues porque la chiquita mía tiene dos y también hay tu VIP, pues no salen de allá, es que se ven y son maravilladas. Sí, sí, sí. Pues de hecho en este tema de las novenas que les estaba contando ahorita, ahí es una opción para que pues toda clase de personas estén porque hacen serigrafías, hacen estampas, hacen pues producen cosas que pues no hay que ser ingeniería de conetes para hacer esas cosas tan básicas, pues son muy sencillas y se pueden... No, qué delicia, qué delicia además pues poder sacar el tiempo en estas vacaciones para darles la oportunidad a los hijos porque yo creo que es eso, darles una oportunidad. Volviendo al castillo, independientemente de los museos de estas vacaciones que son muy chéveres y generan recuerdos en la vida de algunos como yo, el museo como tal es un espacio perfecto para ir a visitar en vacaciones para los niños. Es divino. Hay recorridos guiados, ¿eso cómo funciona? Hay conciertos también. Sí, tenemos conciertos. Uno puede ir a hacer un pícnico, eso no es tan libre, hay que pagar, ¿cómo funciona? Vean, es muy fácil, el concierto del castillo está abierto todos los días, de nueve de la mañana a seis de la tarde, los sábados y domingos hasta la mitad de diciembre tendremos conciertos navideños, entonces ustedes pueden entrar, hacer recorrido guiado, que es por todas las habitaciones, pues ya la historia de la familia, hacer recorrido por la exposición, pueden hacer un picnic, pueden ir al concierto, por ahí de hecho los papás dejan a los niños en el taller. Pero uno puede llevar su comidita y sentarse en la manga. Sí, no hay problema, se puede hacer eso o ustedes también pueden contratar el picnic que hacemos nosotros, no hay problema. Genial, ¿y eso tiene algún valor? Sí, la boleta de entrada vale 12 mil por persona y 8 mil por niños, y ya tienen acceso a todo. Y tenemos boletas hoy para los televidentes, Claro que sí. me dijeron, pero vamos a anunciar luego cómo las vamos a entregar, porque hoy vamos a quedar con un paquete sustancial, así como para diciembre. Y en el caso del Parque Explora me queda una duda, con la cuenta de los servicios, ¿cuántas personas entran? Cinco personas. ¿Una cuenta de servicios? Exactamente. ¿Cinco personas que no necesariamente tienen que ser de la familia? No, porque no, es presentarla y... Voy a armar con vos con los vecinos. Bueno, perfecto, yo creo que son dos espacios maravillosos para dos ofertas distintas, pueden ir a los dos y no se van a aburrir porque no es repetitivo, son dos ofertas muy distintas para ir a aprender de ciencia, tecnología, bueno, un montón de cosas que uno de verdad se deja descrestar siendo niño, y desde ahí es que hay que empezar a sembrar como el tema, ¿no? Total, las vocaciones nacen es ahí. Muy bien, muchísimas gracias, que estén muy bien. Ah, es una aclaración con lo de la cuenta de los servicios que nos hace ver por acá, es de Medellín. Sí, de Medellín, ojo, muy bien, es buena observación. de otros municipios del área metropolitana, aplica solo para Medellín, pero también nos van a dejar boletica, ¿cierto? Para darle a los televidentes. Sí, claro. Bueno, aquí vamos armando el paquete navideño con la programación en Medellín, muchísimas gracias a ustedes, dos espacios muy bonitos de la ciudad, gracias por cultivarlos, por estar al pendiente del desarrollo, no solo de lo que hacen allí, sino de toda la gente que se desarrolla y se beneficia de las actividades. Muchísimas gracias. Ya saben, papás programados, o ya saben también quienes que se queden a cargo de los hijos, abuelos, a veces cuidadores, que les toca por esta época periplicar la jornada, aquí hay opciones para que salgan a recorrer la ciudad. Nos vamos a ir al corte, pero ya venimos porque hay más ofertas en Medellín. Vamos con la frase, hoy en Paso a Paso que nos cuenta, quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar, que es el mejor, por favor me lo ha suelto y no ha enjaulado dentro de un despertador. María Elena Walsh nos deja esta frase hoy con la que nos vamos al corte. Ya regresamos a Paso a Paso. a Paso a Paso. A Paso a Paso. ¡Espera! Tomás, que de tan pequeñito creo que ya está listo para ir a el parque de flora, ya le vio el carro ahí está nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden enviar sus videos y fotografías todo lo que hagan ahora en diciembre esas experiencias que tengan disfrutando con su familia, con sus hijos a paso a paso arroba telemedellin.tv para que nos chicaneen en enero, todo lo que hicieron en estas vacaciones, seguimos hablando de programación vienen otros invitados de otros lugares muy especiales de la ciudad para conocer su programación tenemos otros expertos en paso a paso y voy a invitar a Diana Milena Arango Diana, bienvenida a paso a paso directora ejecutiva del Jardín Botánico de Medellín y además mamá de Matías exactamente ¿qué edad tiene Matías? cuatro meses y medio cuatro meses y medio está recién desempacado pero a los contes que están en la edad de la matica que decimos nosotros ya la está pasando ya la matica llora, se mueve se le está sentando ya no está tan sembrado ya no está tan sembrado y además está con nosotros Iván Gil, Iván, bienvenido director del parque zoológico Santa Fe habla con los animales además de Iván ah sí, todavía no he podido adquirir esa capacidad pero pronto por ahí hay una serie muy famosa en televisión donde la protagonista con un amuleto habla con los animales y ahora mi hija quiere el amuleto pero ¿cómo hago yo para que le hablen los animales? ah, pues iba a enseñar con cuca no, cuca cuca no habla cuca no habla como se hace sentir muy bien entremos en materia porque estas dos opciones a mí me fascinan ambas tienen que ver con la naturaleza pero desde miradas diferentes la una a la fauna y la otra a la flora complemento total empecemos por el jardín que se creó una estrategia muy bonita para los niños en estas épocas de vacaciones y por supuesto los beneficiados o abonados en este caso somos los papás bueno, gracias a ustedes por permitir contarle a la ciudadanía lo que el jardín botánico tiene para padres y niños este es un lugar de ciencia, naturaleza educación, recreación por ende vamos a encontrar actividades de cada uno de los frentes tenemos lo más importante para contarles hoy a los padres en Paso a Paso es una invitación para que sus niños se enamoren de la ciencia a partir de la exploración en espacios abiertos siendo botánicos por un día siendo viviendo la expedición botánica pintando cosas asociadas a la naturaleza literalmente son artistas de cada una de las actividades aquí podemos ver en la gráfica todo lo que hacen los niños cuál es la razón de la metamorfosis vamos a tener unas vacaciones del 11 al 15 de diciembre de 2 a 5 de la tarde por tan solo toda la semana 220 mil pesos pero si los papás no pueden llevarlo los 5 días pueden consultar un poco más de la programación qué temática tenemos específica en un día y por 50 mil pesos el día tienen derecho a toda la actividad lúdica los materiales la recreación y el refrigerio que se le da a los niños en este espacio pero son dos cosas distintas las vacaciones toda la semana 3 horas en la tarde o todo un día de expedición o como es las vacaciones están durante los 5 días se llama exploradores botánicos es el contenido es el tema durante 5 días 11, 12, 13, 14, 15 pero cada día tiene un contenido propio y lo desarrolla en completo si el papá no puede llevar al niño los 5 días y sabe no yo solo voy a poder ir 3 días pues le damos la facilidad de que solo pague 3 días o 2 o 1 Diana yo solo lo quiero llevar al día de exploradores botánicos pues ese día se lo recibimos recorrer independiente y no le cae importante las inscripciones con antelación porque solo logramos un número finito por el uso de los espacios y lo específico que es el trabajo que se realiza con los niños niños de 6 a 12 años ok pero no ha habido un solo niño que no califique porque ellos son los que evalúan y no quiera repetir el año siguiente cuando han hecho la experiencia de exploradores botánicos pues entonces si hay copos porque si los del año pasado otra vez ya se inscribieron nos llegó el que nos por eso no abrimos inscripciones esta semana entonces los invitamos a esto y aquí vamos a dejar unos porcentajes de descuento para que sean rifados entregados por ustedes o asignados para nosotros recibirlos en el jardín botánico posterior para la inscripción pero ese porcentaje de descuento que me parece importante aclararlo es solo para el tema de vacaciones porque la entrada al jardín botánico es totalmente gratuita no vale un solo peso y de hecho es otro de esos lugares como el museo del castillo a los que hay que ir pues por pura cultura general por desparche usted quiere un plan económico bonito que le resulte chévere y atractivo a los niños pegue para el jardín botánico y algo curioso a un modo más asequible también tendremos una exposición de pesebres este año más de 100 pesebres no de 8 metros por supuesto para ser más de 100 son un poco más pequeños tiene un costo de tan solo 5 mil pesos y para los niños por debajo de 90 centímetros es totalmente gratis es una invitación para que la familia venga con una justificación o con una disculpa a descubrirle el resto del jardín botánico sin musgo ¿cierto? no totalmente el jardín botánico sobre todo para los abuelos y las abuelas que les encanta hablar con las matas a la suegra y a la mamá que hable con las matas y se llevan el piecito van por el piecito al jardín león pero bueno van a encontrar en esta exposición diferentes tamaños texturas colores y temáticas entonces vayan a esta actividad desde el primero al 4 de diciembre con 12 extras o sea próxima semana 1, 2, 3, 4 fin de semana ya está el miércoles tal cual y tenemos el tal cual y tenemos el primero de diciembre a las 3 de la tarde incluido en el costo de los 5 mil si estás en ese momento la invitación para un conversatorio de natividad sin pólvora sin pólvora yo estoy haciendo unas aclaraciones un poco obvias pero no sobran no 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 son muy válidas el jardín botánico es un espacio donde por ejemplo la gente nos pregunta pero por qué no podemos tener globos por qué no podemos quemar cosas por qué no podemos usar gas pues hay todo un contenido de que hay que cuidar y preservar estos 130 mil metros cuadrados de zona verde hay que ser coherentes además no vamos a preservar un jardín botánico y a promover los pesebres con musgo y el 2 de diciembre a las 2 de la tarde hay una invitación para que disfruten de un coro navideño entonces este es un segundo contenido para este fin de semana y lunes y martes para que se programen y vayan disfruten no solo del atractivo de los pesebres sino que unido a esto hay otras dos invitaciones totalmente gratuitas las que siguen que son la inauguración del aula viva del laboratorio de agricultura urbana el jardín botánico es una institución que tiene como dos frentes un componente de jardín botánico que investiga conserva y educa en torno a la fauna y la flora fundamentalmente de la región pero también es un parque de ciudad todos sabemos esto el atractivo turístico más visitado en Medellín es el jardín botánico con más de dos millones de visitantes al año entonces tenemos una apuesta por la educación ambiental y en esa apuesta hemos decidido fortalecer las aulas vivas el laboratorio de agricultura urbana se entrega a la ciudad este fin de semana con una muestra pequeña académica y didáctica donde las personas totalmente gratuitamente van a poder acceder a talleres y cursos de temas como polinización huertos hospederos para traer mariposas a sus casas podemos ver temas de intercambio de semillas o por qué las semillas son importantes y la reutilización o la optimización de los materiales para un uso y una aplicación de un estilo de vida saludable entender que la alimentación es un tema preocupante a nivel mundial y que aquí le vamos a enseñar con la optimización de materiales porque buscamos pedagogías o metodologías a bajo costo para que usted en su casa pueda tener huertas para que las cultive con los niños para que les enseñe desde pequeños como se... muy poco espacio total poco espacio son divertidas cuando sale la primer fresa cuando sale y él hace el riego y le enseña disciplina le enseña... a comérselas a comérselas porque muchos no se las comen entonces esta es una invitación totalmente gratuita el Jardín Botánico tendrá conferencias todo el 2 de diciembre el sábado 2 de diciembre de 9 a 4 de la tarde entonces vengan disfruten de este espacio toda esa programación donde la encontramos porque creo que ha sido tanta que ya... nuestra página web www.botanicomedellin.org y por supuesto en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter Jardín Botánico de Medellín entonces visiten para que conozcan el detalle tenemos invitados una profesora experta la directora del doctorado de Agroecología de la Universidad de Antioquia la doctora Nichols nos va a acompañar en esta conferencia o sea tenemos desde personas comprometidas y que lo viven en el día a día hasta personas de nivel de doctorado interesante contarles esto entonces el sábado pueden llegar al jardín ir a una conferencia luego ir a los pesebres o si van el domingo mejor aún pueden hacer tres cosas los pesebres cuatro los pesebres actividades asociadas a agricultura y urbana con la cuarta invitación que es el mercado verde el Jardín Botánico de Medellín realiza cada mes un mercado verde sagradamente y los invitamos ¿para qué? para que en esta actividad disfruten de la oportunidad de comprar de cerca de 40 productores productos naturales fresquitos realicen intercambio de semillas pero también tengan la oportunidad de entender que son actividades gratuitas que el Jardín Botánico las realiza por su compromiso social y porque quiere invitar al ciudadano con esa disculpa a disfrutar del resto de atractivos que tiene muy pronto vamos a sacar a inauguración una nueva sala de lectura tenemos el Samial como aula vida de educación que son las plantas que convivieron con los dinosaurios usted no sabía eso no, no tenía ni idea y ahora los separaron pues cerquita el Dinosaurio en Explora los Dinosaurios en Explora van a ir a almorzar al Jardín Botánico este diciembre está supremamente elocuente se nota que llevaba algunos meses dedicada enteramente a su maternidad y ahora ha venido a ejercer su profesión con toda no nos ha dejado hablar aquí al león del zoológico igual que el director del parque zoológico ya tal vez que me imagino que en diciembre tiene mucho cabello literalmente pues si realmente si hay mucho pero más trabajamos como burros más bien más local yo salí una vez en un 28 de diciembre esas inocentadas porque en el zoológico había un caballo gigante y yo estaba ahí montada y entonces estaba invitando a la gente cuando hacía un programa para niños ahora es para papás y le estaba diciendo a los niños bueno cuando quieran pueden venir al zoológico y montarse en este elefante y pueden seguir yo estaba encima de un caballo hay que ver el 28 de diciembre planilla con las inocentadas pero antes de que de verdad nos jalen las orejas un cortecito súper breve y ya venimos a dedicarnos al zoológico para que nos cuenten qué es lo que hay y cómo pueden ser nuestros hijos los protagonistas de un safari ahí están nuestros pequeños en los mamarazzi de paso a paso recuerden videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv volvemos con Iván Gil que viene como director del parque zoológico Santa Fe a contarnos qué hay en el parque zoológico del zoológico en diciembre ponen alumbrado o ponen al tigre de bengala hay alumbrado no realmente si hay un incendio la primera que sospechan es de la llama de la llama tú no dejas Iván qué pena no no está bien cuente qué es lo que hay allá bueno en realidad el tema de alumbrado sí el zoológico no lo usa por una razón principal en ese momento y es que pues en estos hábitats muchos de estos animales tienen costumbres nocturnas por más de que los que no las tienen están en sus áreas de manejo resguardados pero los que sí tienen hábito nocturno se ven muy afectados pues por la iluminación entonces usualmente no iluminamos el parque pues después de que salen las personas de mantenimiento pues permanece usualmente oscuro bueno ustedes han sido muy creativos con el tema de las vacaciones porque es algo que yo creo que es bastante novedoso ¿de qué se trata? sí ya hace algunos años tenemos un programa que se llama vacaciones creativas en los cuales durante cinco días los niños pueden disfrutar diferentes actividades que están relacionadas precisamente con el conocimiento de los animales y sus principales actividades para poder llegar a establecer estrategias de conservación entonces precisamente estas fueron las vacaciones de octubre en los cuales los niños tienen la oportunidad de ser el doctor oso por un día conocen cuáles son las actividades mínimas del cuidado veterinario preventivo y también curativo durante otro día pueden tener actividades de conocer cómo es el mecanismo y el sistema de nutrición de los animales ver cómo se preparan los alimentos cómo se hacen las dosis hay otro día donde estimulamos sensorialmente cómo pueden descubrir o acercarse a los diferentes animales frente al tacto de diferentes tipos de pieles otros tipos de texturas en los cuales usualmente estamos ajenos hacemos numerosos los niños claro tenemos una opción más allá de alimentar a la colección de fauna que tenemos ahí tenemos una sobogranja en los cuales tenemos ocho especies diferentes de animales domésticos en los cuales los niños y en general todos los visitantes pueden tener un contacto mucho más directo en el proceso de alimentación los animales silvestres que tenemos bajo nuestro cuidado no son alimentados ¿estas vacaciones son de cuándo a cuándo para niños de qué edades cómo se inscriben cuánto valen ¿qué? ya voy llego caigo los niños son como el hijo mío que para mí un mico tienen descuento de los exploradores que son no pues todo depende si lo dejamos ahí en la en algunos de nuestros hábitats podríamos hablar de algún tipo de suerte pero en este caso te guardaría exactamente es para niños de 5 a 13 años empieza al 11 y pues va a estar toda la semana va a estar al 15 estamos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde que buen horario podemos trabajar tranquilos mis hijos ya están ahí alineados también entonces durante estos días vamos a tener esas diferentes actividades cuesta 240 mil pesos incluye la alimentación y el refrigerio pues hidratación etcétera y además los materiales que se utilizan durante toda esa semana porque también pues hay pintucaritas hay actividades pues lúdicas y manualidades que hacemos no todos no todos están enfocados los animales pero sí ellos tienen la oportunidad digamos de desarrollar diferentes actividades diarias que están estimulando más allá de respuestas preguntas sobre cómo ayudamos a conservar nuestra biodiversidad porque aquí cabe resaltar que no solamente nos enfocamos a nuestra colección de fauna sino también a tenemos una colección de flora importante entonces llevamos un año trabajando muchísimo con el tema de polinizadores y tenemos varios espacios en los cuales nuestros niños pueden ver no solamente cómo es el proceso ni cuál es la relación entre los insectos que son usualmente esos pequeños gigantes que llamamos nosotros que mucha gente tiene olvidado o tiene o reacciona negativamente ante ellos y vemos cómo es el proceso de polinización y también tenemos un espacio donde ellos pueden observar cuáles son los diferentes tipos de abejas para promover su cuidado porque no todas son peligrosas ya están abiertas las inscripciones dónde cómo a través de están abiertas las inscripciones a través de nuestra página web pueden identificar cómo es el proceso de inscripción como les digo tiene un costo de 240 mil pesos también en la taquilla online o en la taquilla también se puede hacer y pues bueno empezamos el 11 y estamos también tenemos un cupo limitado entonces los invitamos a que consulten y los inscriban con prontitud ¿quiénes son? perdón Leo los encargados de hacer estos cursos pues para los niños es personal del zoológico es gente especial que llega en esta temporada para cubrir esta oferta no todo nosotros lo operamos con personal que está contratado directamente por el zoológico nosotros tenemos tres estrategias misionales una de ellas fundamental que es la educación para la biodiversidad y en ese sentido todo nuestro equipo de educación es quienes desarrollan los contenidos de cada una de las actividades que hacemos los contenidos de los guiones que ofrecemos en nuestros recorridos y son las personas que hacen y motivan estas actividades entonces las del zoológico empiezan el 11 el 11 de diciembre botánico empiezan el 11 de diciembre son como decíamos ahora dos ofertas completamente distintas que se pueden articular de alguna manera porque aquí también pueden ir por días no aquí si es toda la semana se tienen que ir derecho claro pero además bueno esto es un plan muy específico si uno quiere irse en manada con la familia un día patológico hay tarifas especiales bueno digamos tenemos nosotros operamos desde 9 de la mañana a 6 de la tarde durante este periodo de diciembre vamos a tener recorridos guiados a diferentes horas del día en los cuales lo que estamos motivando es a que la gente entienda cuál es el impacto que tienen diferentes actividades navideñas frente a la biodiversidad nosotros pensamos que la biodiversidad o la fauna y la flora nativa está bien lejos y realmente en un espacio como el Valle de Aburrá estamos interactuando frecuentemente con especies silvestres ya sean frecuentes o sean esporádicas y por ejemplo el tema de la pólvora es algo muy complejo la propuesta del alborada que se avecina correcto pues lamentablemente no hemos o creo que las personas no han dimensionado realmente el impacto que no solamente se hace a las mascotas en general en sus apartamentos o en sus casas o a los animales que tenemos albergados en el zoológico sino realmente a los que están en la periferia nosotros tenemos algunas estrategias para minimizar el impacto pero los que están en la periferia o en muchas zonas urbanas y suburbanas sí tienen un impacto muy muy complicado con estas actividades entonces la pandilla de la biodiversidad que es un grupo de teatro que tenemos nosotros allá todos estos durante todo el mes de diciembre van a hacer diferentes obras y se van a acercar a los grupos y tienen un performance muy corto de minuto y medio donde informamos de una manera muy explícita cuáles son esos impactos de la pólvora para la fauna y sobre todo el viernes con esa noche de alborada pues que por favor sí hay que desarrollar un poquito la empatía aunque sea así pues a la fuerza pero sí nada que ver la pólvora con la celebración por lo contrario lo único que causa es tragedia yo creo que yo creo que también hay que digamos llamar como a la a la cordura frente a que todos los excesos son absolutamente negativos y quiero decir que seguramente de alguna manera controlada estas actividades de pólvora pueden llegar a no ser tan tan impactantes con la fauna pero los excesos como usualmente ocurren sí sí genera un impacto muy muy negativo nosotros desde el jardín botánico invitamos mucho a la ciudadanía que por supuesto la alborada es más pólvora explosiva y genera un impacto negativo en los animales pero para nosotros en el jardín son muy peligrosos los globos por ejemplo y también la pólvora por los pájaros y los demás animales que albergue el jardín botánico les puedo pedir vacuna sí nos dan boletitas aquí para los televidentes para la exposición de pesebre vamos a dejar 20 boletas y para las actividades de exploradores botánicos que son las vacaciones recreativas de nosotros unos descuentos genial los otros dos son gratis no nosotros les trajimos por supuesto varias boletas para adultos y para niños de cortesía para que puedan visitarnos eso y es una cosa importante que creo que tenemos que también invitarlos es que este espacio del zoológico también es un espacio en el cual las familias pueden hacer una actividad todo el día precisamente por la oportunidad que tenemos de hacer actividades diferentes y complementarias al recorrido donde observamos los animales yo les estaba contando que por ejemplo el sábado tengo un cumpleaños allá mi hijo está invitado a un safari para celebrar el cumpleaños de su amiguita allá en el zoológico ya les contaré cómo me va para que es una buena me preguntan mucho ¿dónde celebro el cumpleaños? pues hasta no ver y hasta no probar no puedo recomendar entonces espere que la otra semana les digo a ver cómo me va muchísimas gracias muchas gracias por haber estado acá esta época les habíamos prometido además la oferta de los centros comerciales que ahora se ha vuelto una tradición casi que en la ciudad compiten creería yo por ser el más no sé qué el tener esto acá por supuesto para atraer la gente en esta temporada pero los más beneficiados son nuestro público objetivo nuestro principal interés los niños ¿qué hay en los diferentes centros comerciales de la ciudad? y también los voy a vacunar mañana los tendremos aquí a todos en Paso a Paso así que muchísimas gracias por venir por pensar en los niños por estos programas por estimular otras maneras de recrearse más allá del consumismo gracias gracias a ustedes Mónica y Leo por el trabajo tan interesante que hacen para toda la ciudad bueno aquí nos vemos mañana 2 de la tarde feliz resto de días chao 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 Gracias por ver el video